Nosotros igual le podemos atender, o sea, de todo corazón atendemos al público, de tomarse una foto, un autógrafo, platicar a lo mejor un ratito con ellos, pero siempre guardando un respeto que es muy importante. Sí, sería falta de profesionalismo si nosotros tratáramos de abusar de lo que estamos haciendo y la verdad, las chicas son bien guapas aquí en Los Ángeles, en la parte donde hemos ido, las personas se han portado muy lindas y nosotros con todo nuestro respeto le brindamos la foto y el autógrafo. No te niego que hay muchas muchachas que son aventadas y nosotros las atendemos con todo el respeto, con mucho cariño. Si quieren un beso, a veces nos roban besos y no nos enojamos, ¿verdad? No somos chiquiones, pero siempre guardamos, tratamos de guardar ese respeto que tiene como músico a los fans. Dos preguntas más, pues los vemos muy sencillos, los vemos muy tranquilos, muy contentos, sin embargo existen artistas que nos toca entrevistarlos ahorita que empiezan, ¿cómo es el caso de Espinosa Paz? Por decirlo así, de repente se van a la cima del cielo y se les sube todo, y se les olvida que la cosa sube y baja, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esa situación que también así como empiezan, así se les cambia el planeta Tierra? Para ser sincero, nosotros no tenemos comunicación con Espinosa Paz, está teniendo mucho éxito y nuestros más sinceros respetos, nosotros, pues es que uno no está expuesto, la verdad ahorita yo te puedo decir a ti que somos los más sencillos del mundo, tal vez cuando estemos en la cima podemos ser muy sangrones, lo que sí queremos, es un reto para nosotros el poder seguir como estamos, ¿verdad? Ojalá, está en uno y ojalá y nos pudiéramos ver en otros dos años ya que tengamos un poquito más éxito y poder saludarnos igual, y este es el reto como agrupación que tenemos hacia el público. Eso esperamos, va a quedar guardadito, vamos a contar la entrevista de uno y la entrevista de los Grammys. Venga ya por último, vemos que su disco está un poco balaseado, ¿son balazos del día de la balacera o por qué? ¿Se están hasta cierto punto burlando de la balacera? Fíjate que fue una idea de la compañía, de nuestros managers, pues es un tipo de mercadotecnia nada más para hacerlo más, para ir innovando, es lo más interesante, para ir innovando, es lo que nos gusta, nos fascina a nosotros innovar, ya ves en el vestuario, en este tipo de cosas, los videos, tenemos dos videos, tenemos el de 6 impactos en el YouTube y el de No Tengo Sueño, esos dos videos han dado mucho de qué hablar, la verdad, porque están muy originales y se los recomendamos, búsquenos ahí, no le vamos a decir qué para que lo chequen. Oigan, a ver, preséntense con todas las muchachas que nos están viendo, su nombre se da. Claro que sí, mi nombre es Jorge Bustamante, toco batería y soy de Cuyacán, Sinaloa. Yo soy Irvin Sánchez y toco el bajo sexto. Ambrosio Ramos, soy el vocalista y toco el acordeón. Gilberto Guerra y toco el bajo letra. Perfecto, pues órale, ¿por qué no nos mandan un saludo y pues inviten a toda la gente a que compre su disco, no? Ok. Azteca América. Azteca América. ¿Listo? ¿Puedo contar todos, chicos? Ok.